Voy a disparar Aquí está Me corte algo Ay, ¿dónde vas, colegui? Jejejeje El caje El tío ahí oculto Como si no lo hubiera escuchado No, la primera vez que voy abierto No, la primera vez que voy abierto Me voy a pescar Joder, no salen pescados ¡Hijo de puta! No te he escuchado, cabrón Ay, he interrumpido mi pesca Bueno, seguiré pescando ¡Suscríbete al canal!